El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. En este escenario deportivo, a las selecciones provinciales que representarán a Cotopaxi en los próximos Juegos Deportivos Nacionales 2017. El segundo es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. ¡Gracias! 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 Queremos un buenísimo aplauso, por favor, para lo mejor del deporte de la provincia de Cotopase, representado en esta delegación que nos representará con muchísimo orgullo y con el máximo de su entrega en la próxima Línea Deportiva Nacional convocada por el Ministerio del Deporte. Vamos a continuación a entonar las sagradas notas del himno nacional de la República de Ecuador para dar inicio formal a este evento. Gracias. ¡Gracias! 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 los escenarios deportivos en Salinas, en Samanes, en Yacucalle, en Caracuela, en Imbabura y Guayas será el escenario de la competencia deportiva más importante de nuestro país. A continuación para conocer un resumen del pronóstico de la expectativa que tiene nuestra provincia en esta participación así como para conocer también quienes llevarán el porte estandarte de nuestra provincia invitaremos a este micrófono al Máster Enrique Suárez Caraballo director del Departamento Técnico-Metodológico de Federación Deportiva del Cotopas Buenas a todos señorita abogada presidenta de la Federación Deportiva de Vicente Salinas ingeniera Mónica Merite, administradora de la Federación Deportiva del Cotopas abogado Cristian Molina, abogado de la Federación Deportiva del Cotopas y Ramiro Damia Ramiro Damia, delegado de la Federación Deportiva del Ministerio Padre de la Federación Deportiva del Cotopas Padres de familia, atleta y público general Bien, nosotros vamos a participar en los Juegos Nacionales Pre-Jugelil y Sub-23 una característica que es la primera vez que se convoca a los Juegos Nacionales Sub-23 la delegación de nosotros a este evento es con alrededor de 38 a 30 en la categoría Sub-23 y 89 en la categoría Pre-Jugelil en estos momentos, a pesar de que se inaugura el Juegos Nacional el día 7, 14, como hemos dicho y comenzamos las competencias de escalada al fondo oficial el día 7, que sería el primer deporte ya se encuentra compitiendo hoy en la tarde una selección convenida de fútbol en vista a clasificar a la final de este juego nosotros tenemos como proyección el año pasado, habíamos dado un salto bastante meritorio en este sentido habíamos saltado en alrededor de nueve lugares la tabla de posición habíamos pasado del lugar 23 a 12 años, estábamos en el lugar 13 en menos 12 años lo que dijo este año es mantenerlo en la posición y o mejorarlo para ello, las diferentes disciplinas, es decir, un pronóstico previo vamos a, uno de los objetivos es tener 883 puntos y esto nos permitiría estar obligando a este rango esta delegación es compuesta por 10 deporte y vamos a debutar en dos disciplinas que no habíamos hecho anteriormente el caso de la natación y aguas abiertas, por primera vez vamos a participar y bueno, tenemos una expectativa de la ubicación de los diferentes disciplinas deportivas en el caso de los abanderados o los abanderados y los abanderados en las costas este estandante este año, como el año pasado, tuvimos que hacer una selección minuciosa porque son varios los deportistas que tienen el mérito para llevar el estandante después de un análisis hecho exhaustivamente junto con los técnicos y el departamento donde vino a este sentido se decidió nombrar o nombrar a continuación a la bandera de la ubicota del país medallista de diferentes eventos nacionales obteniendo medallas de oro y plata y campeona de projuegos nacionales en el año exterior la adreda Emilia Campopilla de la disciplina de atletismo en el año pasado y los abogados en el año pasado en el año pasado en el año pasado en el año pasado y en el año pasado varias veces campeón nacional y flamante campeón sudamericano en la categoría juvenil El Iumar Santumbí de Coguíne En la disciplina de lucha Un aplauso Varias veces campeona nacional Representó en varios centavos internacionales Al Ecuador y a Potopax Campeona Panamericana Sena La deportista Yageline Molucano De la disciplina de lucha Un aplauso A nominación La abogada Lisset Salinas Presidenta de la Federación Deportiva de Cotopaxi Realizará la entrega De la bandera de nuestra provincia A la fuerte estandarte En estos Juegos Deportivos Nacionales 2017 ¡Gracias! 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 Muy buenos días autoridades de la mesa directiva, compañeros de federación, personal administrativo, técnico y mantenimiento, queridos deportistas, pequeñinos de las escuelas vacacionales, padres de familia, público en general. A continuación vamos a dar un detalle de la inversión con la Federación Deportiva de Cotapaxi que ha invitado a los deportistas en campeonatos nacionales. Hasta la fecha hemos tenido un número de 25.136,40, en evaluaciones deportivas 3.927,51, en bases de entrenamiento 6.786,88, en selectivos nacionales 1.172,24, en concentrados nacionales 4.464,40, en juegos nacionales que abarca bono deportivo, uniformes e implementación 54.324,62, dando un total de inversión de 95.812,05. Es todo cuanto puedo informar. Voy a solicitar al público que nos está acompañando en esta mañana que, por favor, nos pongamos de pie porque a continuación seremos testigos de la toma del juramento deportivo a nuestros seleccionados provinciales. En su variedad de campeona nacional, la señorita Minia Calvotiña realizará a continuación la toma del juramento deportivo. Muy buenos días, señoras y señores. Para quienes nos volcamos día a día en los gimnasios de Federación Deportiva de Cotopaxi, dando nuestro mayor esfuerzo en los entrenamientos para entregar nuestro máximo potencial en las competencias. Este acto de banderamiento significa ese momento especial en el que recibimos la responsabilidad de representar a los colores rojo y azul con todo nuestro amor y sacrificio. Gracias a nuestra querida Federación Provincial, a nuestras autoridades, a nuestras familias, a nuestros entrenadores, por confiar en nosotros, por brindarnos su respaldo. Compañeros deportistas, levantemos nuestra mano derecha. Pues hoy, todos juntos prometemos participar en los Juegos Deportivos Nacionales Sub-23 y Prejuveniles 2017, como competidores reales, respetuosos de los reglamentos por el honor de Cotopaxi, el prestigio de la Federación Deportiva de Cotopaxi, de nuestros entrenadores, de nuestra disciplina del deporte. Nos comprometemos a estar presentes en la Liga Deportiva, dándolo todo en busca del alto rendimiento. Con fuerza, con voluntad, Cotopaxi confía en nosotros. Sabremos cumplir, Cotopaxi confía en nosotros. Sabremos luchar, Cotopaxi confía en nosotros. Compañeros deportistas, prometen defender con todo su talento deportivo, todos los colores de la provincia de Cotopaxi en los Juegos Nacionales. Juramos ante ustedes, con el ideal olímpico, Sitius, Altius, Fortius. Muchas gracias. Como es tradicional en nuestra institución, será ahora Jacqueline Moyoacana, abanderada de la selección provincial deportista de lucha olímpica, en compañía de sus escoltas, la encargada de corijar a nuestra delegación con los sagrados colores rojo y azul de la provincia de Cotopaxi. ¡Gracias! 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 En su representación A continuación para escuchar el mensaje de nuestra máxima autoridad A los deportistas que nos representarán en los próximos Juegos Nacionales Y para realizar la clausura de las Escuelas Vacacionales Fede Corpaz y 2017 Solicitaremos la presencia en este micrófono de nuestra presidenta, la abogada Micef Salina Sanguro Para quien pido, la recibamos con un fortísimo aplauso Todo campeón siempre fue un aspirante que nunca se rendió Y quiero iniciar la intervención con esa frase Porque en este acto estamos nosotros clausurando unas colonias vacacionales Donde sin lugar a dudas tenemos más de un aspirante en diferentes disciplinas deportivas Que posiblemente puede ser un futuro campeón Y por ello, en primer lugar, quiero extender mi felicitación A todos los padres de familia que se encuentran aquí presentes Y que han decidido y han promovido que sus hijos e hijas acudan a este espacio del deporte Este espacio tan importante para el desarrollo integral del ser humano Como siempre lo decimos, no solamente en el campo deportivo, sino en el campo integral Porque los deportistas no solo tienen que ser campeones en la cancha, en la plataforma En la pista, en el tapiz, en la cochoneta, sino tienen que ser campeones de la vida Y ser campeones de la vida implica ser buenos hijos, buenos alumnos, buenos compañeros Ser personas de bien para la sociedad Y por ello, una vez más, ratificar la felicitación A todos los niños, jóvenes, adolescentes Que formaron parte de estas colonias vacacionales Y que aspiramos y esperamos continúen en nuestra institución Y sean los futuros campeones Y sean los futuros representantes Que el día de hoy estamos homenajeando Y que el día de hoy estamos realizando El acto de abandonamiento De aquella delegación Que representará No solamente a Atacunga A Sarcedo Sino a todos los siete cantones de nuestra provincia En la cita deportiva más importante que tiene el país Que son los Juegos Nacionales Evento al cual acuden Los mejores atletas del país Por ello, quiero solicitar un fuerte aplauso Para la delegación que nos va a representar En esta cita deportiva De la misma forma Extender la felicitación Para aquellos Amanderada y escoltas De esta delegación Que participará en los Juegos Nacionales Sub-23 y Pre-Juveniles Ya que son Todos son los mejores En las diferentes disciplinas Y han alcanzado logros relevantes Y es por ello que nos representan Pero tres de ustedes Estén destacados No solamente con logros A nivel nacional Sino también con logros A nivel internacional Como el caso de Jacqueline Moyocano Que fue campeona suramericana Eric Saldubide De la misma forma El caso de Miriam Atleta campeona A nivel nacional Y muchos de los que se encuentran aquí Que también fueron representantes No solamente a nivel nacional Sino también a nivel internacional Y realmente constituyó Una fuerte decisión La designación De aquellos atletas Que forman parte Del cuadro de honor Y de la misma forma Que fueron seleccionados Nuestra participación En eventos nacionales Eventos provinciales Y que estamos convencidos Y estamos seguros Que van a ser El mejor esfuerzo Que van a ser Que dan bien A sus familias A sus disciplinas A sus instituciones Deportivas Educativas Y que también Y que también Por supuesto Van a ser Los futuros campeones De la patria Los futuros Héroes De nuestro país Hoy en día Cotopaxi Tiene talento Y nosotros Por supuesto Vamos a continuar Con el apoyo Por ello Quiero agradecer A los señores De la mesa directiva A los señores Personal Técnico Administrativo De la institución A los diferentes Dirigentes No solamente De aquí De la Tecunca Sino de los diferentes Cartones Al directorio De la institución Por el seguimiento Y por el respaldo Que dan Como ustedes Ya lo han escuchado A la señora Administradora Cerca de 100 mil dólares Se han invertido Para que ustedes Puedan ir Y participar Y hacer quedar bien A nuestra provincia Cotopaxi Finalmente Quiero terminar La intervención Deseando Los mejores éxitos A la delegación Que nos va a representar Augurándoles Sabemos Por supuesto Que en el deporte Nada está escrito Y que es muy incierto Porque tenemos que ir Y en la plataforma En la cancha En el ring Definir nuestra medalla Y estamos seguros Que ustedes Lo darán todo Para hacer quedar bien A nuestra provincia Y para volver Por supuesto Con esa medalla O no solamente La medalla Porque tenemos Medallas Y tenemos resultados Y existen Quintos lugares Que valen mucho más Que una medalla De hoy Pero les auguramos Los mejores éxitos Y lo más importante Por supuesto Que vayan Y que lo den todo Que sean campeones Campeones en el deporte Y campeones En la vida Muchas gracias A todos Por la participación En estos Colónios vacacionales Y éxitos A ustedes Queridos amigos Y compañeros deportistas Vamos a pedirles Queridos deportistas Permanezcamos en este Lugar donde se encuentran Ahora porque Su presencia Sin duda Motivará A quienes En el futuro Representan O representarán A Cotopaxi A nivel nacional E internacional Prendemos por favor Un cortísimo aplauso A los deportistas De verano Que esperamos De toda persona Continúen Su preparación deportiva Para llegar A conformar Las elecciones Provinciales Que nos representen En Juegos Nacionales Ya para concluir Este evento Vamos a Solicitar Al público presente Nos pongamos De pie Para cantar Con mucho orgullo El himno A la provincia De Cotopaxi Y de esta manera Desear Éxito deportivo A nuestros Representantes En los próximos Juegos Deportivos Nacionales 2017 Nos ponemos De pie por favor Para entonar El himno A nuestra provincia Y concluir Con este PAN 9 De la provincia Y de esta manera De una De la comunidad En el mundo mayor como el país, nuestro hombre y otro paz, nuestro hombre de hermosa llanura, la hermosa llanura de provincia, de provincia subido de paz. De patriotas pura y ambiente, como paz y provincia subido, es temor sin brajes calente, privilegio del pueblo vivir. Es muy grande aquí, un besodo, y a la licencia que unimos por los. Dale luz, te lo digo, te adoro, a la patria, a lo uno y a Dios. Coto Paxi, Coto Paxi, Coto Paxi de excesa figura, figura que en el mundo, en el mundo no hay otro volcán. Vuestro nombre, Coto Paxi, Vuestro nombre de hermosa llanura, la hermosa llanura de provincia, de provincia subido de paz. ¡Que viva la provincia de Coto Paxi! A continuación, presenciaremos la salida de la delegación provincial, con nuestro deseo sincero de éxito. Nos dirigimos al salón máximo, por favor, queridos deportistas y entrenadores. Y así, damas y caballeros, estimados públicos, padres de familia, niñas, niños. Les damos las gracias por su presencia en este acto especial de clausura de las escuelas vocacionales. Y el abanderamiento a la selección provincial que nos representará en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Desde ya, los invitamos para que continúen su preparación deportiva en las escuelas permanentes de Federación Deportiva de Coto Paxi. A ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!